qué tal gente como están bienvenidos a mi canal están con walter lara dj la bestia bueno gente pues aquí les traemos este otro vídeo que se trata de esta motosierra eléctrica esta es una motosierra eléctrica de con una cadena de 18 pulgadas y esta motosierra la puedes conectar en una conexión de 15 amperes así como dice acá en 15 15 amperes y 18 pulgadas la verdad se me hizo muy muy bien el precio 99 dólares lo agarramos en la tienda de home depot y ya con los impuestos mire mi gente aquí tenemos ya nuestra motosierra afuera de la caja viene viene con esta funda de plástico que es para para proteger lo que es la cadena verdad así es como viene y aquí está su manual aquí está el manual y viene miren viene con un botecito de aceite que es el que se le echa en esta parte de acá para que esté aceitando la cadena bueno mi gente pues dejen les muestro aquí cómo es que le tienen que cambiar la cadena a ustedes si en caso que ustedes le quieran ya cambiar la cadena es nada más de darle vuelta a esta rueda acá le vamos a dar vuelta acá primero el de adentro que es el negro primero este que es el negro ok y luego una vez que ya le aflojamos ahí ya le podemos aflojar el otro si ven cómo se soltó la cadena ok entonces éste ya una vez que está flojo ya no más lo quitamos y miren como aquí ya está flojita la cadena sólo es de mover esto para afuera y ahí sale la cadena ya salió ok vamos a poner acá a un lado esta es la rueda que es para apretar y aflojar pero eso se aprieta por medio de esto entonces como les decía que esto ya trae una piedra verdad aquí esta es una piedra que está incluida aquí miren es una piedra y entonces cuando ustedes jalan esto para acá la piedra se acerca a la cadena ustedes van a sentir ahí cuando se esté acercando y va a empezar a echar chispas para afuera verdad es esta palanca la que trae la piedra aquí integrada ok entonces vamos a poner esto para atrás le vamos a poner el aceite acá y vamos a dar unos cuantos cortes ok aquí está lo que vamos a hacer ahora vamos a continuar poniéndole la cadena atrás vamos a poner así recostada nuestra motosierra y aquí agarramos pues esto así despacito tratando de que no se no se nos mueva la cadena la sostenemos de acá y primero la acomodamos de aquí miren de aquí de la parte de atrás y luego ya la bajamos la bajamos acá y le empezamos a apretar fíjense cómo se va templando ahí la cadena le damos vuelta aquí empezamos a dar vuelta hasta que quede bien apretada verdad esto tiene que quedar bien apretado y como les decía que éste ya trae su piedra de dar filo aquí incluida esta es la piedrita miren cuando topa acá a la cadena ahí empieza a echar chispas porque ya está dando filo verdad ustedes tienen que acercar esto lo más despacito que se pueda y van a sentir ustedes que está ahí aventando las chispas para afuera y pues así es como le dan el filo verdad le van a le van a jalar aquí y luego le van a jalar acá como si fueran a cortar pues la leña los trozos verdad y ahí va a empezar a echar las chispas entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta tapadera le ponemos la tapadera y le apretamos acá que esto es lo que asegura la cadena y esta varía de acá estamos entrando bien entonces ahí va vamos a ver si esto se mueve no ahí está pues ya está lista solo de calarla dar unos cuantos cortes y a ver qué tal se siente miren mi gente miren ni sentía que horas me cortó miren aquí aquí tiene la sangre esta cadena está pero súper filosa trae mucho filo hay que tener cuidado para que no les pase lo mismo que a mí bueno mi gente pues miren ya tenemos aquí lista nuestra motosierra ya está conectada a la corriente como les decía para prenderla hay que presionarle aquí en este botón y luego a jalarle el gatillo verdad le presionan ahí y le jalan el gatillo ahorita no arranca porque tiene el seguro acá este seguro hay que hacerlo para atrás ahí cuando truene y ahora sí miren le puchamos acá primero y luego le jalamos el gatillo ahí está vamos a cortar este tronquito a ver qué tal a ver qué tal jala a ver qué tal remanga aquí no está como muy fijo esto a ver si a ver si no se cae pero vamos a darle la voy a poner por abajo porque cuando le dan por acá arriba todo lo que avienta de la rebaba de la madera le cae a uno en los pies si ustedes le hacen así ahí está miren miren cómo me cayó todo acá pero si lo hubiera cortado de abajo para arriba toda la rebaba la tira para aquel lado porque ahí está el corte vamos a poner otro pedazo de madera vamos a poner este pero ahora lo voy a hacer de abajo para arriba aquí así bien se quedó ahí ahí está como la ven ahí pues la verdad se siente bien se siente bien la motosierra vamos a cortar otro pedazo vamos a cortar este vamos a mover este poquito para acá un corte más y con eso vamos a finalizar el vídeo vamos a ver qué tal vamos a darle el otro por acá está ahí está ahí quedó los trocitos ya nomás para hacer unas dos rajas y ya echárselos a la chimenea pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo mi gente espero que les haya gustado si les gustó regálenme un like y para los que no se han suscrito a mi canal suscribanse a mi canal se despide con ustedes walter lara villa y la bestia y nos vemos en el próximo vídeo